hola gente como están que andamos con algunos avances en cuanto a este pequeño drama que tiene que ver con el día panzer 4 que venimos viendo estas últimas semanas los avances han sido en varias direcciones en lo que hace al diorama en sí algunas cosas ya la hemos estado viendo pero ya estaría casi finalizado lo que es la escena me faltaría darle un poco de barniz acá hay un poco de humedad en el barro también pero los componentes mayores ya ya están si tenemos ya las ruinas ya pintadas con él todo el trabajo de ensuciado hecho y tenemos también todo lo que es el escombro ya con sus diferentes matices algún algún incendio por ahí no sé si se alcanza a ver alguna silla quemada hay restos de entre comillas vidrio también que obviamente esos acetato madera quemada creo que lo dije en el otro en otro vídeo pero lo que es la pila de escombro es un pedazo de polifar recubierto con piedritas de pecera y después encontré alguien me había facilitado que eso se nota especialmente lo que es este pequeño trabajo de una pequeña un pequeño comienzo de barricada y esos cuadraditos esos adoquines alguien me había facilitado unas cajitas con unos sellos si de banco que ya no se usan más y cortándole los números me encontré con que tienen una muy linda forma cuadradita ya son grises hay que darle obviamente algunos lavados algunas algunas cuestiones pero dentro de todo quedan bastante bastante bien y le dan un poco de forma también a la diorama ahí le hice un nada estos costos chicos estos obstáculos chicos con hojitas de plástico también con los mismos con los mismos sellitos si cortándolos también hice algunos ladrillos dispersos que se notan por ahí creo que acá también hay algunos como para darle también no solamente que es escombro sino que uno sabe cuando se demuele o se cae una casa los ladrillos generalmente no se pulverizan todos muchos se pueden inclusive salvar después así que tenemos ahí tenemos la escena complementando lo que es el vehículo en sí y también tenemos hay algunos avances no muchos en lo que hace al vehículo pero me interesaba por ahí ver algunas cosas porque algunos me preguntaban lo que es porque especialmente en otro trabajo como hago las las redes si no sé si acá se alcanza a ver ahí se nota sí pero hay como una malla vi que algunos vehículos en las torres algunos algunos un panther creo que había visto que en la torre lleva una una malla no sé si era metálica o era una red que le habían puesto para poder enganchar follaje y demás esta esta mía está hecha con con tul tul de que se compran las mercerías o si tenés una hija que hizo danza como yo tenés tutú de sobra y está el tul y tiene ese ese trabajito hexagonal que parece parece también tela de gallinero entonces creo que queda y le da un detalle un detalle lindo que después tengo que hacerle también ensuciado usé esa misma esa misma tela para para forrar el cañón si el tutú este es es de color rosa así que tuve que pintarlo nada más con acrílico y creo que le agrega un lindo detalle otro otro accesorio que también estoy estoy haciendo o le hice mejor dicho este es el cable de cable de arrastre el que traía este vehículo es uno que quienes han tenido este vehículo lo han podido apreciar es uno que va enganchado de acá atrás que ya está todo hecho pero me gusta hacer mis propios cables y por ahí es una de las cosas que quería mostrar en el día de hoy como por ahí hacer o confeccionar tus cables a medida para hacerlos y ponerlos donde vos querés por empezar tenemos que contar con yo uso mucho hilo este hilo encerado que ya tiene las mismas vueltas casi que el cable que el cable que trae el tanque tiene obviamente es alambre enrollado esto también tiene la misma no se nos alcanza a ver ahí porque está finito a ver si si lo acerco y si hiciera foco sería genial ven ahí se nota agarro ese cable y hago el lacito ahí abajo ahora les voy a mostrar cómo pero es un proceso de lo más sencillo es simplemente agarrar hacer el lazo tener un elemento que le dé que le dé la forma redonda en este caso es un destornillador viejo y después sin más le agrego aunque estoy fuera de cámara es difícil trabajar con la cámara con la cámara prendida sin la cámara es más fácil pero agarro y simplemente luego lo ató con un poco de cinta mira se me hace el rebelde de la cinta puede pasar puede fallar como decía lo ató ahí y si la cinta quiere si la cinta tiene ganas si no tiene ganas pero lo hablo con la cinta simplemente hacemos el lacito con la cinta y ya tendríamos a grosso modo nuestro nuestro cable con su respectiva sujeción que queda quedó más prolijo que queda de esta de esta manera sí y si se alcanza si se alcanza a ver no querés verte ahí está si tenemos eso que después obviamente lo pintamos y lo integramos al al vehículo ahí le hice inclusive su sujeción con con otra con otro trozo de alambre obviamente que pintarlo y demás otro elemento que bueno a éste le agregué a este vehículo le agregué porque si iba a ser que era tipo 1946 esos what if le agregué lo que es su su batería de elementos nocturnos y infrarrojos este lo saqué de otro que tenía por ahí y lo puse ahí en vez de tener como ya tiene dos los 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 telémetros incorporados a los costados no hace falta el telémetro en tijera pensé para mí adentro y lo puse a donde está la la cúpula no sé no la salida de acá del jefe de carro para que lo pueda manejar él y le estoy haciendo para integrar después en lo que es el periscopio del el tirador estoy haciendo también acá otro en el scratch estoy haciendo otro aparato infrarrojo nada más con el foco a ver si hay idea de hacer ahí hizo si estoy haciendo esto que está acá con su calor y demás que va a ir que va a ir en este en este sector vieron que estos vehículos tienen una una ranurita acá que esto se mueve junto con el cañón con la poca movilidad hacia los costados tiene el cañón bueno eso va a ir ahí arriba obviamente con el pintado y demás y después otra cosa que alguna vez me preguntaba y decía hoy acerca de las redes así que usaba para hacer las las redes que después uso para mimetizar algunos de los vehículos y es gasa médica las gasas si ustedes se fijan tienen doble capa entonces lo que hay que hacer es simplemente separar la doble capa le queda una sola finita y después la van moviendo la van pellizcando si quieren con alguna pinzita para hacerle algunos agujeros y demás y queda una una red con una buena una buena textura a ver si puedo hacerle foco a esto cuando hayan una buena textura para para lo que es la escala y la podemos inclusive abrir abrir mucho más y después aplicada en el vehículo queda mucho mejor así que bueno estos avances por ahora tengo que después comenzar con lo que es las figuras la de los muchachos que van a ir en el día panzer y alguna infantería entre las ruinas espero que les sirva alguno que tengan una excelente excelente semana